Muy buenos días para todos. En este jueves, la Palabra de Dios nos está invitando a que descubramos en la vida cuál es la relación que podemos tener con Jesús. Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la Palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cierta vez, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Lleven la barca a la parte honda del lago, y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. ¡Santiago! ¡Juan! ¡Santiago, Juan! ¡Ayúdenme a recoger las redes! ¡Con fuerza, con fuerza! ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. ¡Es suficiente! ¡Es suficiente! ¡Apártate de mí, Señor! Porque soy un pecador No tengas miedo Desde ahora pescarás hombres Llevaron la barca a tierra Y dejándolo todo, le siguieron Palabra de Dios Jesús se encuentra con Simón Pedro Lo invita a pescar Lo invita a estar en un lugar solo Y le da la oportunidad De reconocerse Como un victorioso Pescador Y por eso, en el ejemplo que escuchamos De la palabra de Dios Hay algo muy esencial e importante Que podemos restaurar para nuestra vida El coexistir de nuestra vida Tiene siempre Esa dimensión De sentir que estamos en este mundo Para crear una expectativa De cambio De transformación Y sobre todo, de sentir Que la presencia de Dios Nos hace reconocer Lo bueno y lo malo Que hay en nuestra vida Como también nos hace reconocer El camino grato Que es vivir siempre a plenitud De la búscula De la felicidad constante Y por eso llega Pedro Al extremo Al momento De decirle a Jesús Apártate de mí Jesús Apártate de mí Jesús Que yo soy un pecador Y mira que bonito esta frase Porque es que es reconocer Que en la vida siempre hay personas Que tienen mucho que enseñarnos Y en la vida siempre hay esa dimensión humana Que se manifiesta a través de la presencia de Dios Que viene a hablarnos con amor Con misericordia Con compasión Y por eso cuando encontramos seres humanos Que nos hablan Que nos escuchan Que dialogan Y que comparten la vida con nosotros Entendemos que En el contexto de la vida humana Se hace presente la vida de Dios Que viene a hacernos caer en cuenta De las situaciones De las situaciones Y sobre todo De encontrar siempre la oportunidad De descubrir Lo grande que hay en nuestra vida Porque lastimosamente En nuestra vida humana Vivimos ocupados En buscar siempre Hablar de las personas Y explicar la vida a las personas Pero no encontramos La oportunidad y el tiempo Para explicar la vida nuestra Y entonces esa vida nuestra Se carga de tantas cosas negativas Que siempre están al borde De edificar y construir fracaso Una vida que está a merced de los demás Es una vida que no puede descubrir Esa misericordia de Dios Es una vida que no puede tener La actitud de Pedro De reconocerse pecador Ante una imagen tan grande Que es la presencia de Dios Y por eso cuando más contemplamos La humildad Cuando más contemplamos La situación del sufrimiento La situación de las diferentes situaciones De la vida Tenemos la oportunidad De contemplar a Dios Que viene a salvarnos Que viene a restaurarnos Y que viene a transformar la vida Y cuando nosotros miramos En este contexto Entonces entendemos algo muy grande Que tiene su esencia En entender que esta vida Tiene que ser gobernada por Dios En entender que esta vida Jesús constantemente aparece Invitándonos a pescar Y a pescar humanidad A pescar esa persona Que siempre está en su contexto real Esa persona en la cual yo no creo apariencias En la cual no creo conceptos Porque es una persona humana Que solamente tiene esa dimensión De verle con esa dignidad La persona humana Que no depende de conceptos No depende de hechos Sino la persona humana Que viene a descubrirse Tal cual Que está en ese camino de vida Porque Dios le ha dado vida Una persona que tiene su cuerpo Que tiene su alma Y que se mueve en las dimensiones de la vida Como cualquier otra persona Y cuando nosotros entendemos ese concepto Entonces vamos creando algo Es algo que en cierta medida Nos ayuda a descubrir Por qué razón Dios nos ha traído a este mundo Y para qué razón Dios quiere Que seamos pescadores de humanidad Es decir, pescadores de esa situación Cuando alguien va a pescar Saca su pescado Él mira la situación de un pez Grande, pequeño En diferentes dimensiones Pero entonces sabe Que ha sacado un pez Y la misma situación pasa En la pesca de Jesús Jesús entiende la realidad De las personas Cuando pesca Pesca esa dimensión humana Pesca un ser humano Y entonces está mirando Ese enfoque global Esa experiencia única De algo que tiene nombre Dignidad humana Y por eso quiero invitarlos Aquí en este día Recobremos nosotros Esa importancia De sentirnos humildes Ante la misericordia de Dios Y reconocer que solo en Dios Podemos descubrir La esencia de nuestra vida La esencia de nuestro ser Y por consiguiente Podemos empezar a crecer Cuando reconocemos Lo que hay en nuestra vida Un bendecido día para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!